Ahora, vamos a practicar cómo consultar el saldo. Con tu dedo, arrastra la tarjeta a la ranura de la tarjeta, inserta la tarjeta de débito y la dejas ahí hasta que termines la operación. Luego escribe el NIP o número de seguridad de cuatro dígitos y toca el botón verde Continuar. Selecciona la opción donde dice Consulta de saldo. Recuerda que otros cajeros automáticos cobran una comisión por consulta de saldo de entre 10 a 14 pesos. Selecciona la cuenta y espera que se haga la transacción. Elige si quieres imprimir tu ticket o ver tu saldo en la pantalla. Revisa tu saldo. Recoge tu tarjeta y no te vayas del cajero hasta que no hayas terminado la operación. Toca el botón Continuar para terminar. Producción Ver